Bueno, he hecho el vídeo para ser mejores personas fantásticas y equilibradas, a diferente de mí. Vamos con un vídeo que creo que le va a interesar a mucha gente, que es el vídeo de la famosísima hormona que compone el grupo de glucocorticoides, esa hormonita que se genera ahí en las glándulas suprarrenales llamada cortisol. La conocida llamada hormona del estrés, que la tenemos tanta manía y que odiamos tanto porque es tan catabólica y tan mal y nos hace comer tantos dulces. Bien, yo voy a ver, es que ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, ¿vale? Esto es como el yin yang, todo malo tiene su punto bueno y todo bueno tiene su punto malo. Y os voy a explicar por qué. El cortisol es una hormona que se secreta en momentos de estrés. Y estrés, conozcámoslo como momentos agudos de estrés, como por ejemplo, ¡ay, pero sigue un león, corre! Vale. Momentos de entrenamiento, es un estrés brutal para el cuerpo. Momentos de estrés del día a día. Pero, lógicamente, ¿cuándo se vuelve mal el cortisol? El cortisol se vuelve malo cuando el estrés es a largo plazo, es decir, es un estrés crónico y prolongado. Entonces, sí que tenemos un problema, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el cortisol? El cortisol contrarresta la insulina. Por ello es una hormona que además aumenta la gluconeogénesis, con lo que dejamos de utilizar las proteínas o las grasas como fuente de energía. Es muy normal tener hiperglucemias cuando hay subidas de cortisol. Además, que te hace ser demandante cuando hay subidas de cortisol, demandas más cantidad de azúcar y de alimentos muy, muy calóricos. Si contrarresta la insulina, tenemos que tener en cuenta que la insulina es la hormona más anabólica del cuerpo, con lo que también perderemos masa muscular. Pero no solo por esto, porque es que el cortisol además interviene en la síntesis de proteínas, como os he dicho antes. Entonces, al ser tan catabólica, lo que nos hace es perder también tejido muscular. Y no solo eso, que también nos hace perder muchísimo tejido óseo. Hay mujeres que han pasado toda su vida bebiendo altas cantidades de leche y teniendo picos de cortisol muy altos, porque son mujeres muy nerviosas, que desarrollan una osteoporosis mucho más temprano de lo que debería ser. Yo no he bebido leche, pero entre la quimioterapia y el cortisol, que lo recojo con un cubo, pues tengo una osteoporosis del copón. El cortisol también debilita muchísimo el sistema inmunológico, reduce los linfocitos y aumenta los neutros. Es decir, al aumentar los neutrófilos, baja la inflamación sistémica del cuerpo, pero reduce los linfocitos, con lo que tenemos menos defensas para protegernos de bacterias y virus. Con lo que yo tampoco le veo tanto la positividad. Yo siempre he pensado que el cortisol es altamente inflamatorio, precisamente porque cuando esos picos más altos se dan es cuando, por ejemplo, hemos tenido una respuesta a un estrés de entrenamiento y demás, para reducir toda esa inflamación del cuerpo. Pero bueno, a ver, el tema del cortisol es que lo tenemos como muy mal visto y es necesario para el funcionamiento del organismo, igual que es necesario el estrés. Es muy importante. Ningún cambio hormonal es de un día para el otro. Es decir, es que hay gente que se piensa que los cambios hormonales es me he tomado no sé qué, no sé cuántos días, o estoy muy nervioso dos meses. No, 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 no. No afecta a los hormonas los cambios a corto plazo. Las hormonas son largoplacistas. Es decir, cualquier cambio hormonal que suframos es porque llevamos mucho tiempo incubando ese cambio y ese desequilibrio hormonal. Como sabéis, el cortisol es una hormona catabólica, sin embargo, puede ser una hormona muy quemagrasas en momentos de estrés máximo, pero estrés que vaya asociado a catecolaminas. Perdonad, ¿eh? Pero es que estoy entre el dolor de cabeza que tengo y la congestión esta es terrible. Cuando está asociado a catecolaminas, el contexto del cortisol lo que hace es aumentar la hormona de crecimiento también. Pero es que, bueno, cuando aumentamos la adrenalina, noradrenalina y dopamina, ¿vale? Que esto normalmente se da en momentos de entrenamiento, de ejercicio físico, incluso en momentos de meditación muy profunda. Entonces, se puede volver una hormona quemagrasas, ¿vale? Bien, más cositas. El tema del entrenamiento y el cortisol. Yo siempre he oído... Además, ah, por cierto, muy importante. El cortisol inactivo se almacena en el adipocito, en la célula grasa, ¿vale? Entonces, cuando tú has acabado de entrenar, se libera, porque las mayores concentraciones de cortisol son post-entrenamiento. Y se libera ese adipocito, con lo que cuanta menos grasa tenemos, menos cortisol secretamos. Menos picos de comer guarradas, menos cansancio, menos tal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente tiene la manía, sobre todo estos culturistas que están obsoletos, que se sacaron un título hace 8 millones de años y no han vuelto a abrir un libro en su vida, que no los critico. Habemos de vivir todos en este mundo. Pero sí que es cierto que dan consejos que están descatalogados totalmente. Como, por ejemplo, este del picapiedra de las mancuernas, que yo hay veces que escucho barbaridades en el gimnasio. Tío, que no puedes entrenar más de media hora, porque no sé qué, porque secretas cortisol y vas a catabolizar y a partir de los 30 minutos de entrenamiento, un máximo 40 ya no ale para nada, estás perdiendo masa muscular. Mentira, 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 mentira. Bien, en primer lugar, tenemos que ver qué tipo de entrenamiento estamos haciendo. Si es un entrenamiento más glucodependiente, es un entrenamiento más de fuerza, primero eso. Segundo, hay innumerables estudios que demuestran que las personas que entrenan más de 30-40 minutos, por ejemplo, que de hecho han tenido niveles más elevados de cortisol durante los entrenamientos, que son estos soyaos como yo, que entrenamos dos horas, tenemos niveles de cortisol muy elevados, pero también ganamos mucha masa muscular. ¿Pero qué es lo que interfiere más en esto? ¿Qué es el determinante a la hora de decir, tengo altos niveles de cortisol, sin embargo estoy anabólico? Punto 1, proteínas y carbohidratos post-entrenamiento, punto 2, descanso adecuado. No, no, perdona, punto 1, descanso adecuado, punto 2, proteínas y carbohidratos post-entrenamiento. La proteína y carbohidratos post-entrenamiento reduce los niveles de cortisol en picado y estimula la insulina generando una buena síntesis proteica en el músculo, ¿vale? Pero lo principal es descansar. Suena muy tonto, lo que voy a decir, y es de una lógica aplastante, pero ¿cómo se reduce el cortisol? Si es la hormona del estrés, ¿vosotros qué creéis? ¿Descansando? Pues cierto. Y tomando megadosis de vitamina C, como hago yo. ¿Vale? Entonces, es muy importante. Además, todos aquellos que estamos acostumbrados a entrenar como bestias pardas, con altos niveles de cortisol, lo que nos pasa es que el cortisol se secreta con más facilidad. Uno, cuando hay más grasa. Dos, cuando estás empezando a entrenar. Eso es normal, porque tu cuerpo no está acostumbrado a eso. Cuando ya eres una persona que lleva muchos años entrenando, tus niveles de cortisol son mucho más regulares. A no ser que lleves una vida como yo, que bueno. Bueno, entonces, hay que entender que los cambios hormonales a corto plazo son totalmente irrelevantes, con lo que no os agobiéis, ¿vale? Lo más importante es cualquier cambio en nuestro día a día y en nuestra vida sí que va a afectar a las hormonas, porque entonces es un cambio a largo plazo y eso sí que afecta, porque se da en mucho tiempo y de las rutinas se hacen hábitos. Bien, más cositas sobre el cortisol. Cortisol, como os he dicho, es muy, muy, muy malo a la hora de llevar una dieta y tener mucho estrés, porque el cortisol provoca mucha necesidad de comer dulces, carbohidratos, grasitas y guarreriditas. Entonces, lógicamente te hace subir de peso. Además, te retira muchísimo de líquidos, porque aunque es una hormona antiinflamatoria, el hecho de catabolizar, si no le estás llevando un ritmo de entreno y de alimentación óptimo, te hace estar catabólico y todo lo que sea destrucción muscular provoca inflamación y provoca retención hídrica. Y llegas a tu casa con una barriga y unas piernas como si estuvieras embarazada de una sandía y con dos columnas por piernas, un cansancio que te mueres y deseando abrir la nevera y comerte a tu marido. El señor cortisol. Entonces, yo que os recomiendo. Control del estrés, meditación, yoga, respiraciones, mucha vitamina C, dormir tus horas. Es muy, muy, muy importante todo esto. Entonces, el cortisol también tiene un efecto sobre el hipotálamo. El hipotálamo, ya sabéis, que controla muchos procesos vitales como la temperatura, la liberación de hormonas, el hambre. De hecho, hay muchos problemas a nivel, por ejemplo, del sistema reproductor que son hipotalámicos, hipofisarios, que no tienen nada que ver con los ovarios, ¿me explico? Entonces, es muy importante no toquetear mucho el hipotálamo. El cortisol lo que puede hacer es crear una resistencia en los receptores de algunas hormonas en el hipotálamo, como por ejemplo la leptina. ¿Os acordáis que os hablé de la leptina y la grelina? Que son las hormonas estas que controlan el hambre y la saciedad. Pues imaginad que lo que hacemos es bloquear la leptina. No tenemos cero control sobre la sensación del hambre y el balance energético. Con lo que es muy importante que algunas de estas hormonas se dejen tranquilitas en momentos de estrés. Por eso, a veces, por más dieta que haces, por más bien que te portas, por más que entrenas, por más historias que te montes, te sientes súper frustrado porque llegas a la báscula y dices es que no bajo de peso, es que estoy igual, es que tal, es que no avanzo, es que estoy bloqueada. Especialmente en las mujeres, porque las mujeres somos las reinas de la frustración y las reinas del drama a la hora de no bajo de peso. Y esa misma ansiedad ya te retiene más de líquidos. Y esa misma ansiedad es la que te hace. Pues ya, me da igual todo. No comas dieta, total, soy una gorda. Me quedo así. Me voy a comer todo lo que me petezca. Y cuando te has acabado de comer todo eso, tienes una ansiedad alopante y un sentimiento de culpa brutal. Que eso lo que hace es generar una disociación cognitiva aquí en tu cerebrito. Y lo que hace es que te fustigas y sigues comiendo. Te fustigas y sigues comiendo. Y así. Entonces, eso ya al final genera un rechazo hacia ti misma que es terrible. Entonces, a grandes problemas, a grandes soluciones. Y también haces descanso y buena dieta. Y sobre todo un poquito de ejercicio físico. Porque es el ejercicio físico continuado lo que os va a regular los niveles de cortisol a largo plazo. ¿Vale, churris? Pues nada, voy a seguir trabajando. Que si no, a mí lo que me pasa es que se me acumula la faena y me sube el cortisol.